Confundí el tema Entonces así Acá bebé, yo quiero complacerte Te quiero decir que yo solo estoy en mente Tengo mi ritmo, que no tengo tu vista ausente Que todas las escuelas yo estuve pendiente Es lo que pasa, es fue integrativa Lo único que faltó es indisciplina Lo que pasa, lo que pasa a la vecina Que escucha muchas cosas que nunca las dice niña Ok, porque el pasado ya lo pasó Que nunca sucedió Eso fue una gran traición al perdón Pero llorame, no quiero amor Porque ahora lo que hizo, ya me destrozó Ahora ya me fui, me fui para adelante Encontré una chica, positiva y bien adelante Esa chica, a mí me enamoró Que cuando yo la vi, su rostro me enloqueció Esa canción, Jesús quiere que la escuche Que estoy enamorado y loco por ella la escuche Ok, bebé, yo te quiero decir Mi repota que te ama y quiero que lo sepa a ti Y quiero que lo sepa con mi flow Bien sencillo, que mira con mis dientes Está con brillo, tú sabes que mis labios Nunca fue mordido, sino que fuera tú Pues le fue por ningún sido Vengo acá en mi flow porque vengo acá tranquilo Que vengo acá a decirte lo mucho que yo he sufrido Ahora quiero saber que yo no tengo cuerno Que cuando yo te vi, eso ya fue un infierno Estaba en un infierno, estaba ya en eterno Invierno, que fue mi flow Ya estaba el cuaderno, ya tengo el cuaderno Pero yo no tengo escrita, no tengo ni un papel Pa' decirte lo, nenita Esto fue yo acá y esto fue desde mi mente Doblemente, que pasó con tensa mente Te quiero decirte lo mucho que te amo Y yo te extraño, que yo te extraño Y yo te extraño, estamos sábados y la tirada es larga Porque hubo pa'l lunes y tampoco te lo arma Quiero decirte lo que te ama y lo mucho que yo te extraño Para ya estar a tu lado Quiero que escuches esta canción con sencilla y su canción Esto no tiene razón, que vengo de escrita Que ya te pido un perdón Pero si un día yo te dije la traición Yo sé que tú tienes un corazón roto Pero conmigo no lo tienes bien chistoso Mi flow, que lo tengo bien agroso Con mi rima, que yo puedo lograr todo lo que coso Yo quiero saberlo esto Tú lo viste acá y tú viste en el ancestro Yo que lo pasó, eso sucedió Pero ahora ya no pasa con el sonido de la traición Este sonido de la rima, de la rima de la canción Que yo tengo disciplina Mi bebecita sabe que te amo Quiero que te cuide porque yo mucho te extraño Quiero yo contarte que este beso No suele y no olvidarte Que con mi flow, que yo lo tengo y no me alante Que te quiero de allí, que yo no soy un traficante Con mi rima yo soy muy cheto Que yo sí fuera un cheto, pero nunca fui molesto Jamás, jamás, jamás le tuve miedo a nadie Nunca, nunca le tendré miedo Nunca a nadie Siempre estaré contigo No quiero que vea o si sea un testigo No quiero amigo, no quiero ni amiga Todo traicionero Por más que tú la estrellas Tengo la espalda llena de puñaladas Que me llevan por la espalda y el veneno de la nanda Desde mi espalda tengo demasiado Mi veneno de la víbula que me echaron Nunca en el trueno, ¿qué pasó? Me quiero quitar en el trono Pero yo soy un rapero Con el flow, yo lo adoro Yo lo adoro Cambié de voz Cambié de voz Cambié de voz A relieve A wipe No A Llegando 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 C Might Is Sal Ti